A los chicos de escalio les quiero que por favor, ante todo, que estemos muy pendientes, yo siempre les pido ante todo y aquí también hay personas adultas que lo que más manejamos en el grupo no es tanto venir aquí a aprender de ciencias espaciales o de astronomía sino que con las ciencias del espacio aprendemos de todo y en especial soy muy reiterativo es en que siempre les pido que estemos escuchando siempre a nuestros mayores, siempre el respeto empieza por respetar a nuestros mayores recibo que hoy es mucha de la juventud, cada rato me tengo que estar llamando la atención, pongamos atención, pongamos cuidado parece que no nos interesa en ese tipo de cosas, entonces vuelvo y reitero eso, que hay pena tenerlo que hacer acá adelante nuestros otros mayores, los miembros de la sociedad, pero quiero pedirles por favor eso, pongamos atención y debemos estar conversando o cuchillando entre nosotros mientras otras personas mayores a nosotros o cualquiera porque podrá ser alguno de ustedes que esté hablando y siempre les pido respeto hacia la persona que está hablando entonces por favor, a estos problemas de escambio que de pronto no estamos poniendo atención, les pido por favor poner atención y en especial porque estamos hablando de algo histórico, cosas que nos interesan si nosotros que hemos pasado también por este tipo de historias, nos vemos llamados a conocer nuestra propia historia como ayer nos trajo ustedes que están también preparándose en la parte académica siempre les reitero que ustedes están acá porque les gusta esto, entonces también valoremos lo que estamos haciendo en esa parte porque sé que muchas veces es tedioso, pero es bueno aprender también de la historia de nuestros mayores porque si no aprendemos lo histórico, estamos siempre como cometiendo el error de quedar siendo gobernados por los que sí conocen la verdad de la historia, entonces por favor, les pido ese gran favor a todos los miembros de escambio, listo, gracias bueno ustedes ven que este es un serrucho común y corriente, lo compré en la ferretería metro hace unos 56 años me costó, me costó, 14 pesos costó, en la actualidad estimo que vale mucho más de un millón de pesos porque es el único serrucho que tiene una tesitura de 3 octavos, hasta ahora no he encontrado al cromarlo perdió un poquito de sonido, este serrucho presta dos servicios la música y la carpintería, cuando te dice la mesa de ping pong que tengo en la casa el servicio que no presta es el de partir la marrana de los dineros sucios por ahí en el Senado ni en la cámara, no se puede partir la marrana pero corta madera tiene traba en los dientes y la música pues vamos a ver como suena el arco del violín con el cual lo toco era del violín de mi papá, mi papá era violinista tiene las iniciales aquí, el nombre es JDC, Juan de Dios Cope y todavía existe pues el arquito y entonces el serrucho suena según las curvaturas que se le dé, a mayor curvatura, más aguda la nota y depende ese sonido de la diferencia de tensiones entre ambas superficies según la curva que se le dé hay que hacer una curva doble con algo parecido a la integral de los ingenieros ustedes van a ver que no es una sola curva sino una curva doble y la interpreto desde hace unos 55 años mi hermano Oscar vio cuando algún extranjero tocó en la televisión, se dijo muy bien como lo hacía empezó a tocar él y yo seguí detrás de él yo sabía que el serrucho ganaba por allá desde 1946 por la propaganda que salía la revinta Popula Mechanics salía un señor tocando el ruche pero vamos a tocar una sola piecita para no cansarlos cansarlos me parece que en la Ave María de Chube que la vamos a poder ver ahí con imagen y todo la voy a seguir haciéndole competencia al arroporano ¿Quién le habla a su fiesta? Obedece Ojo pues Ojo pues Ojo que está allá Eso Mientras instalemos Ojo ahí ¿Quién le habla a su fiesta? Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí ¿Quién le habla a su fiesta? No 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 Ojo ahí Ojo ahí ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡A Pavarroti va! ¡A Pavarroti pero solo es mío! ¡CLOCSES! ¡Gracias! 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 Aquí está muy bien Bueno, yo creo que ya lo que podemos pasar ¡Ah! ¿Sí? Ah bueno, aquí tenemos los almanaques y los afiches Al menos ahora con los almanaques ¿Vale $15 mil los almanaques? Sí, si, como...